Música Bueno, vamos a trabajar en lo que es canal de la lagrima Vamos a bajar un poquito el más ahí El hundimiento que tiene la paciente en esta zona Le deja un poquito la cabeza Lleva la colocación de volumen, canal de la lagrima, un año Ahora vamos a definir un poco más lo que es el pómulo Este sector de arriba, vamos a hacer un poquito más de pómulo Un poquito así, mirame de ahí Música 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 Música